Todas las cosas tienen su tiempo Todo lo que está debajo del sol tiene su hora Hay tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de sembrar y recoger lo sembrado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir, tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de entregarse al luto y a la fiesta Tiempo de tirar piedras al río Y de recoger las mismas piedras Tiempo de abrazar y tiempo de dejar los abrazos Vamos todos al banquete A la mesa de la creación Cada cual con su taburete Tiene un puesto y una misión Hoy me levanto muy temprano Ya me espera la comunidad Voy subiendo alegre la cuesta Voy en busca de tu amistad Vamos todos al banquete A la mesa de la creación Cada cual con su taburete A esta mesa común A esta mesa común por la fe Donde no haya acaparadores Y a nadie le falta el conqué Vamos todos al banquete A la mesa de la creación A la mesa común por la creación A la creación común por la creación A la creación común por la creación Gracias por ver el video.